Estructuralmente esto, porque al final buscamos algún malo y al final es difícil de encontrar. Y nos da, nos encontramos las dificultades de cómo afrontar los nuevos retos, cómo es la nueva organización de la empresa y cómo ha ido cambiando. Cuando yo era jovencito hubo un señor que hizo un informe que se llamaba el informe Petras y empezó a hablar de cómo estaban triturando, cómo estaban fracturando la clase trabajadora, como un modelo social, como una obra de ingeniería que fue implementada. Y esa lógica de la precariedad tenía una lógica también en la propia organización de la empresa. Y creo que los compañeros lo han estado explicando bastante bien. Esa lógica de la externalización de la que hablaba Marimar, de ir sacando cada vez más actividades de la propia empresa para no hacerse responsable del personal y para dificultar que el personal pudiera tener la capacidad de articular la negociación colectiva, que tuviera dificultades para poder organizarse sindicalmente, que tuviera dificultades no solamente esas personas, sino el conjunto. Es decir, que se fuera fracturando esencialmente la capacidad de organización de la clase trabajadora. Es cierto que las organizaciones sindicales en nuestro país cambiaron. Las organizaciones sindicales que venían de la tradición en nuestro país eran diferentes a las de Europa. Nuestro sindicalismo era un sindicalismo mucho más sociopolítico, mucho más apegado al territorio y que tenía, entre otras cosas, una cosa que se llamaban las uniones locales. Entonces, cuando los de Estelería iban a la huelga, los de Industria los apoyaban. Entonces, esa lógica permitía una lógica de poder responder a situaciones en los sectores más precarizados. Es decir, los sectores más precarizados podían recibir el apoyo de los sectores más sindicalizados. La lógica fue a la inversa. Se disuelven las uniones locales. Incluso dentro de las empresas empieza a haber, aunque se trabaja en el mismo proceso productivo, empieza a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco convenios diferentes. Y empiezan a trocear, ¿no? Empezaron externalizando las empresas porque empezaron externalizando el personal de limpieza, luego fue el de cafetería, luego el de mantenimiento y, al final, todo. Secciones de unidades productivas, directamente, directamente. Me acuerdo que los compañeros de Alestis lo contaban. Ellos estaban en la cadena de producción, pero es que no nos vayamos a Alestis. Las cafeterías de Renfe llevan 30 años en manos de Ferrovial. Es decir, de lo que viene a ser ese capital extractivo que viene a chupar y que ha formado, entre otras cosas, ese cártel de la obra pública y ese cártel de la adjudicación, que es donde está Florentino, las Coplovís y todos estos sectores de economía extractiva que han fundamentado su proceso de acumulación en un proceso de desvalorización del trabajo. Que yo creo que eso es un elemento clave. Hay un problema de desvalorización del trabajo. Había un informe que sacaba a Comisiones Obreras hace poco, en este mes, que es bastante bueno, hablando del aumento de los beneficios empresariales y cómo no se equiparaba el aumento de los beneficios empresariales con el aumento de los salarios. Claro, y luego, ¿por qué no ocurre eso? Pero es que estamos en un momento en el que se hacen menos horas de huelga desde 1978, es el momento de menos horas de huelga que se hacen desde 1978. ¿Cuál es la relación que existe entre una cosa y la otra? Claro, porque ese es el elemento central de pérdida de la capacidad de los trabajadores de poder disputar el salario. Y sí quería hablar del salario, pero quería hablar de tres salarios. Porque si no, cuando nos mete la mano en el bolsillo, no nos damos cuenta. Y esta semana, hemos visto hace poco al presidente de la patronal, ¿no?, que se le inventó la idea acá esa de, no, ahora que los trabajadores se paguen la seguridad social. Que era fantástico, ¿no? Claro, pero porque le daba vergüenza decir lo que estaba pensando, y lo había dicho el CEO de BlackRock, que ellos tienen puestos los ojos en los sistemas de pensiones. Y lo que estaba planteando es, vamos a fomentar el esquirolaje para que los trabajadores tengan la posibilidad de no cotizar a la seguridad social y dárselo a Ana Patricia Botín. De eso es de lo que están hablando cuando dicen que los trabajadores puedan cotizarse a la seguridad social. Igual que los autónomos están condenados a tener que pagar a través de una mutua. ¿Por qué están condenados a tener que pagar a través de una mutua? ¿O tienen que tener unas cargas fiscales que hacen inviables sus negocios en relación a las grandes multinacionales? Porque realmente, además, muchos de los autónomos que hoy son llamados autónomos no son autónomos, sino que son trabajadores a los cuales no se les reconoce la relación laboral en muchos casos. Y creo que eso es importante también darle cuenta, porque ha habido un tiempo en el que íbamos con las reformas laborales, ¿no? Y entonces las reformas laborales nos iban cercenando los derechos uno detrás de otro. Pero ha llegado un momento, después de la crisis de 2008, que a las empresas ya no les llega. El nuevo modelo empresarial, el de Uber, ya no les llega con eso. Ya no les llega con la legalidad. Las nuevas empresas no respetan la legalidad y les va mal. Les va mal la legalidad de consumidores. Y lo explicaba muy bien antes Lorenzo. Es decir, les va muy mal que un consumidor pueda reclamar sus derechos frente a la empresa o frente a la corporación. Le va muy mal pagar impuestos. Fatal. Les va fatal pagar impuestos. El sistema impositivo en España no es el más progresivo, precisamente. Pero todavía tiene elementos de progresividad. Hay algunas vías de inversión que no pagan nada. Y además se basa en la ilusión fiscal. El derecho laboral va muy mal. Tener derechos laborales es una rigidez en el mercado, ¿sabéis? Entonces, por algo que decía Marimar, porque ¿por qué te voy a contratar ocho horas si te puedo contratar dos y exprimirte como cuatro? ¿O por qué puedo hacer que los contratos ya no sean de ocho horas, sino que ya hago yo la reducción? Porque ¿qué está pasando en los call centers? Que son capaces de medir cuánto pueden exprimir un trabajador en seis horas para que trabaje lo que trabaja en ocho. Y aplican ya la reducción de jornada de facto y no están contratándoles por cuarenta horas, que es lo que refleja el convenio. ¿Por qué no consiguen un contrato a jornada completa? Porque ya se tenía que haber reducido la jornada laboral sin la reducción salarial. Y es una manera más de apretar las condiciones. Y lo digo porque estamos en una nueva lógica de capitalismo delincuente. Y eso es importante entenderlo. Es decir, ya no es solamente… Antes, históricamente siempre en el movimiento obrero, se explicaba aquello que se decía de la legalidad está del lado de los patronos. La legalidad está del lado de los patronos, pero es que quieren ir más allá. No tienen límites, no hay marco, no hay consensos que respetar. Por eso se permite el lujo del presidente de la patronal de decirle a mí lo que me gustaría es que las cotizaciones sociales se las llevara Ana Patricia Botín. Eso es lo que nos pone. Porque, claro, quería lo de los salarios. Y voy rápido. No solo cobramos el salario directo, que es lo que cobramos nosotros todos los meses. Eso es una parte de nuestro salario. Pero hay otra parte que la cobramos como clase. Y esa es la parte que no nos cuenta, que no nos explican en los colegios. Nosotros tenemos un salario indirecto, que son las conquistas sociales que han hecho la clase trabajadora y las clases populares para que cuando alguien está enfermo se le cuide. Y no tenga que trabajar si no tiene capacidad para poder trabajar. Luego tenemos a la burocracia en el seno del Estado, que hace cosas como la que le están haciendo a José Manuel, que es putearle con las incapacidades. Pero en teoría, en teoría, la clase trabajadora ha conquistado el derecho a que en caso de que no puedas trabajar tengas posibilidades para poder mantenerte, que tengas educación pública, sanidad pública, que tengas toda una serie de cuestiones que te garantizan el derecho a una vida digna y además lo garantizamos entre todos. Que esa es la parte interesante. No es un salario que tú te echas al bolsillo, sino es una lógica que tiene mucho que ver con las cajas de resistencia del origen del movimiento obrero. Igual que la caja de la seguridad social, que es salario indiferido, que no vamos a cobrar hoy, pero lo vamos a cobrar mañana. Es decir, que cuando se plantea que en el subsidio de desempleo a los mayores de 52 años se le va a rebajar la cotización del 125 al 100, lo que se está... y se dice además, se tiene la poca vergüenza de decir que eso es injusto, lo que es injusto es que alguien con más de 52 años esté cobrando el salario mínimo después de toda una carrera profesional. Eso es lo que es vergonzoso. Y creo que los mecanismos de protección social... ¿Por qué se cobra ese 125%? Pues básicamente para que tenga un efecto como si tú cobrases el salario mínimo, que es el efecto que tiene sobre la pensión, que va en torno al 80% de impacto en cotizaciones. Es decir, para que nos hagamos a la idea de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de que si tú cobras el 100% de la cotización del salario mínimo, el impacto no es para que tú vayas a cobrar una pensión del 100% del salario mínimo, para que nos centremos. Y cuando se puso el 125% era precisamente para intentar garantizar que el impacto durante ese tiempo fuera como si cobrase como mínimo el salario mínimo en el efecto que tuviera las pensiones. Y lo digo porque la caja de las pensiones, ese salario indiferido que tenemos, es una joya que ha construido nuestra clase precisamente y que nosotros tenemos que ser capaces de defender. Funciona también el sistema de reparto, que han estado durante las últimas décadas imputándole un montón de gastos que les son impropios. Y se han gastado un montón de pasta en cosas que no eran pensiones. Saben que es el sistema más eficiente. Ninguna mierda de fondo de pensiones que encuentren, ni individual ni colectivo, tiene la potencia de un sistema de reparto. Y se está viendo en todos los países de la capitalización. Pero al mismo tiempo es un negocio fantástico por el que están babeando los grandes fondos financieros. Y ya decía que hay una carta, que os recomiendo que leáis, que escribe el CEO de BlackRock, todos los años escribe una. Y esta va para las pensiones, para el transporte y para los servicios públicos. ¿Qué cosas vemos? Por eso creo, y con esto acabo, creo que ahora en torno al primero de mayo, creo que es muy importante que seamos capaces de entender la batalla en la que estamos. Y la batalla en la que estamos es la batalla fundamental, es la que se da entre los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno. Creo que es un elemento central de articulación política. Y mirad, últimamente en el Internet se lleva mucho esto del chef men, del hombre hecho a sí mismo y tal. Y entonces son fantásticos, ¿no? Porque están los que te prometen que te vas a hacer supermillonario. Luego los que te prometen que no, no te preocupes, yo te voy a por unas inversiones para que tengas un salario. Y luego ya está el imbécil que te dice que te pongas a dar saltos para ganar dinero, ¿no? Pero es una lógica de emancipación del trabajo asalariado. Es decir, responde y pivota permanentemente en la precariedad vital, porque ya no es una precariedad laboral, sino que es una precariedad vital en la que te estás preocupando no solo de que acabe tu contrato de trabajo, sino que va a acabar tu contrato de alquiler y no sabes cuánto vas a tener que pagar al mes siguiente. Y esa lógica yo creo que es sobre la que tenemos que operar. Y ellos lo que hacen es algo que es muy viejo y que lo han planteado siempre, que es que nos identifiquemos con los poderosos, que nos identifiquemos con los privilegiados, o que nos identifiquemos con aquellos que viven del trabajo ajeno, para que nosotros podamos ser uno de ellos. Y es muy viejo porque es el camelo de comprarte el boleto de lotería y pensar que con eso vas a solucionar tu vida. Y la mejor inversión que han podido hacer los pensionistas en nuestro país no ha sido en ningún fondo de pensiones, sino las movilizaciones que le han garantizado el aumento del IPC anual a través de la presión colectiva y a través de la organización. Y cuando nos digan que por qué en Euskadi hay tantas horas de huelga, aparte de por una cultura sindical muy potente y por un tejido productivo muy potente, hay una experiencia sindical que tiene una caja de resistencia de verdad, de las que te pagan el salario, y eso les permite hacer huelgas de un año. ¿Y sabéis lo que permite también? Subidas de dos cifras. Porque lo que no puede ser es que los beneficios estén aumentando dos cifras y los salarios sigan aumentando una. Y sigamos con la política de moderación salarial de los 5%. Y eso nos tiene que dar a reflexionar. Y hay nuevas expresiones del movimiento obrero, y creo que en esta mesa hemos visto algunas, y ha habido muchas más en la última década. Vimos la rebelión de las escaleras en telefónica de los subcontratados, y hemos visto otras. Y creo que eso nos tiene que permitir entender que necesitamos una nueva cultura que trabaje y que construya sobre la identidad de clase, que trabaje y que construya sobre la identidad de clase como una identidad emancipadora. Últimamente oímos siempre, ¿tú de qué eres? ¿De clase media-baja, de clase media-media, de clase media-alta? En un lugar, yo lo oí una vez a una compañera explicarlo y me pareció buenísimo. No es la clase media, es la clase a medias. Es decir, la clase a medias, que es la clase trabajadora, la clase trabajadora que tiene la posibilidad de acceder, de tener un salario y una estabilidad laboral, tener la posibilidad de irse de vacaciones, tener la posibilidad de tener deudas y tener la posibilidad de tener quizás algunos ahorros. Eso es a lo que llaman ellos clase media. Básicamente clase trabajadora con algunos derechos y con algunas capacidades de consumo derivadas de la deuda. Y eso creo que es la gran estafa. Y creo que esa es la gran estafa sobre la que tenemos que trabajar. Creo que tenemos que ser capaces de poner en valor el trabajo, que es el trabajo lo que hace que se mueva el mundo. Y eso es la base sobre la que podemos explicar las cosas. Porque no hay hoteles sin Kellys, porque los servicios públicos esenciales no pueden estar en manos de empresas multinacionales y porque si hay servicios de transporte no pueden estar en manos de multinacionales, sino que hay que garantizar los derechos a la movilidad, el derecho a la movilidad del conjunto de la población. Y para eso hay que expulsar a las multinacionales del sector del transporte. Estamos viviendo momentos un poco turbulentos y complicados. Pero ya para terminar, creo que es muy importante que pongamos en valor las conquistas. Y alguien dirá, bueno, pero entonces para qué, para dormirnos y decir que está estupendo lo que tenemos que hacer es defender las conquistas. Hombre, las conquistas hay que defenderlas. Lo que pasa es que las conquistas tienen otro valor, que es el que nos vale a nosotros. Las conquistas son la demostración práctica de que es posible hacer lo que tenemos que hacer mañana. Las conquistas de ayer es la demostración práctica de la filosofía del sí se puede. No es una hipótesis en el aire, sino que está contrastada con la realidad. Ha habido condiciones de trabajo mucho más duras en otros momentos. Lo que no ha habido nunca es tantos trabajadores en el mundo. Y lo que no ha habido nunca es la salarización de los trabajadores altamente cualificados. Les separaban. El ingeniero no estaba por el régimen general. El ingeniero era otra cosa. Hoy los ingenieros están con un contrato de 1.500 pavos en una caseta en la puerta de Airbus. Y eso lo que significa es que si somos capaces de darle la vuelta a eso, de convertir la debilidad en fortaleza, si ya tenemos desde los ingenieros hasta el último trabajador o trabajadora que realice una tarea, los que no nos hacen falta son ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.